Hola mi gente bella, sean bienvenidos una vez más a otro videito aquí pues con Marisela y Andrea Así es, pues sean bienvenidos a otro nuevo video más aquí Ay, yo dijo que la Andrea Entonces pues aquí Esperando que se encuentren bien ustedes en sus casas Y pues ahí de todo, de salud también va Así es Y pues esperando que los vean pues a nosotras todos aquí Pues ahorita aquí está mi mami pelando unas papas Pero no es cualquier papa, es papa malanga Son bien grandes, hay unas chiquititas Ajá, pero como ya dicen que es para semillas Dicen que lo que echa alrededor ella Ajá, son como, ajá, las semillas son más chiquitas va Y se hacen así ya de grandes Ajá Así que yo me voy a hacer pues aquí Haciéndolo siempre consomé de papas nosotras Sí, así es Decirle que esto sí abunda La pata Sí Yo fíjese como casi, casi papacicas y pues Solo chiquitas me habían regalado Ajá Entonces pues, mire, estas sí tienen Yo pensaba que no tenían hasta arriba Carnitas, digamos Ajá Pero mire, estas están bien Todas tienen De aquí hasta arriba Hasta abajo, perdón Ahí Ajá Sí Ajá Y usted dice que están bien Porque ya cosimos una beba Ajá Y dice usted que no pican la mano Porque hay unas que sí Sí Pican la Porque a mí cuando me han regalado Pero quizás están muy pequeñas Siempre me pica el cuerpo Son de esas chiquitas quizás A mí me gusta Pero siempre yo tenía Me pica Me queda picándome Como si Bien raro Como que la leche Ah, la leche Pero esta no Quizás porque está bien Ya, ya, ya dio punto Ajá Entonces pues por eso Quizás por no me pica la mano Quizás por eso ya Así tiene que ser Así O quizás muy pequeñas pues Han cortado las que me han regalado Ajá O pican mucho Como en veces Fíjese que esto Lo ponen donde cae agua Ajá Así me aporto Y entonces Quizás dice La que pica la mano No sé Porque como ve Que era marcial Esta papa No la tiene en agua Ajá Así dice Yo que no En seco En seco Ajá La tiene Pues sí Con solo el agua Del invierno Se dice Quizás el agua Quizás ¿Será el agua O lo tierno? Eh Pues no sé Que es lo que Tanto pica Pues Yo siento que Reduce Quizás la La cosa De como Ella es bien ligosa Ajá Pero esta no está ligosa Ajá Son ligosas Está no saligoso Esto Es como el llame El llame A mí no me gusta Ajá Pero casi Casi Igual que son Sí Casi Pero Yo no me recuerdo Como si tiene Es más raro A mí no me gusta El llame Llámame El llame Sí Sí Yo no me Yo no me Recuerdo Digo Haberlo Comido Eso El llame El llame Fíjense Que ahí Mi mamá Sembra Pero no es Lo que tenía Que había Allí en el Como Bajal Ajá Como No Ese Sí Que le da Grandes Cabezas Igual Miren Está bien Blanquita Sí Como Era Yucaba Sí Esto está Bien Duro También Ajá Y la Va a hacer En Ahí la voy A hacer En sopa Le voy A echar Una Una sopa De Chipilín Con arroz Y quizás Solo Así Se puede Hacer Solo Sí Se puede Hacer Porque A mí La Niña Irma Me regaló Con Cáscara Así La Puedes En Cochare Es Como Asada Se puede Comer Asada También Es Bien Rica Fíjense Que Un día De esto Vamos A hacer Un Brazón Allá En El Comán Y Voy A comer Asada Porque Asada No ha Comido Ha Comido Con Cáscara Con La Cáscara Porque La Niña Irma Me dio Sí Entonces Pues Yo Solo La Comido Pues En Vez Solo Herbida Entonces Pues Miren Pero Esta Salió No Pensé Que Tenía Un Gusano Ajá Esto Duele Buena El pedacito Y Ahí También Y Como Se Mata El Gusano Aquí Sabe Lo Vamos A Hacer En Rodajas Así Porque Viera Que Esto Demasiado De Blandito Blandito Y Se Se Despedaza Mucho Quizás Sí Se Despedaza Mucho Esto Se Puede Comer En Toda Forma En Todita Forma Se Puede Comer Sopa De Res De Pollo Con Huevo Con Mora Pero Como No Me gusta Si Ay No Yo Igual Bueno A mi Si Me gusta Pero No La Baste Daba Pero Ha Quedado Como Un Poco Mal Y Con Ese Mío Que Una Vez Este Había Hecho Bahí En Sopa El Huevo Entonces Me Metí Un Bocado Pero Ese Bocado Como Que Llevaba Un Sabor Tan Feo Pero El Huevo No 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 Llevaba O sea No Ni Chiquillo Ni Porque El Huevo Estaba Mal Pero No Sé Un Olor Y Un Sabor Tan Horrible Que Así Probe Pero No Todo El Huevo Estaba Así Porque Después Probe Más Pero Igual Quedé Con Ese Malestar Que No Me Gustó Ese Olor Igual Aquella Vez Cuando Se Se Acuerda Usted Había Hecho Aquel Pollo Yo Le Dije Que La Papa Yo Había Sentido Ese Sabor También Pero A ver Por Qué No Sé Por Qué Sentía El Mismo El Mismo Sabor Y El Olor A Eso Y Si Me Da Hasta Vómito Y Me Duele Está La Cabeza De No Es No Es Un Bien Feo El Olor Es Como Que Algo Vencido Algo Así Sentía Que Es Como Cuando Algo Una Vez Probe Una Vez Probe Este Una Una Mayonesa Creo Que Habíamos Traído Traído De Arriba Y Estaba Vencida El Como Hacía Algo Vencido Sentido Ese Bocado Y Así Bien Raro Ajá No Pues Y De Eso Me Ha Quedado Así Que No Me Gusta Mucho El Huevo A Mi El Huevo En fin Y Las Personas Que Si Comen Huevo Hagan Que Le Un Un Dolor Un De Estómago Que Feo Demasiado Pues Aquí le vamos a echar la sopita Ve En La sopa Nori Ajá Así Ahora vamos a echarlo ahorita porque tiene arroz y el arroz cuesta que ablande, igual que se vaya ablandando junto con la papita. A comer sano dice mi mamá. Exacto. A ella no le gustan mucho las cosas que lleven aceite y así. Ella come natural. A veces, este, así como están estos, los guineos estos verdes, son plátanos, va. Verde. O los pone a zancochar, se los come así, nomás le echa sal y así. O si no un chile así verde, o si no come así tomate, a mí me gusta el tomate crudo. Y con cebolla así, cositas así come ella. Ella es bien, es bien. Muy bien conforme digamos. Sí. Pero es como vegetariana. No, es que mi mamá pues los crió en una situación bien difícil. Y hasta usted hija, porque usted es bien a todo dar que cualquier cosa come. Sí. Porque, pues, con un tomate se come. Bueno, yo con un tomate como. Sí, yo. A mí me gusta el tomate crudo así, y con queso. Así es. O tomatadita, o también me gusta así, crudo el tomate con finita cebolla así picadita la cebolla. Así me gusta a mí. Sí. No, no soy. Y hay gente que no le gusta el tomate ni cocido ni nada. No. No. Y a mí sí. Usted también. Sí. El que sí no me gusta es el chile. ¿El chile? Sí, no me gusta. Pero, pero ya frito con, digamos, con tomate sí. Pero así que me lo voy a comer así asado, ¿no? Sí, que a mí sí me gusta el chile. Pero fíjense que me gusta más asado. Que frito. Porque frito, un día hice puro chile. Hasta le saqué las yemas a las claras, Eva. Ajá. Las claritas. Lo blanco es la clara. Ajá. Y no me lo pude comer tampoco. Parece que a usted se lo dejé. Sí. Y no me lo pude comer. Sí. Ah, la verdad que yo a veces, pues, solo como arroz ancochado. Estas veces yo le digo, no. Ya como si fuera de los... Chinos. Ok. Los chinos. A mí también me gusta. Mi comida favorita es comidas ancochadas o las cosas así hervidas. Sí. Así no me hace daño. Por eso está así, mira, en figura. Mentira, mentira. No, yo quisiera, dijo, lamentada mujer, comer de todo. Ajá. Pero la verdad me hace daño. Porque siento que la Andreita es casi, pues, ella sí come cosas... Friteada, dijo. Sí, yo sí como frito casi. Y también así va, pero... En vez de solo. Por eso está como... No, hija. Uy. Uy. Muy bonita. Pero sí, ha engordado un poquito. Bueno, no sé. Yo me miro que ha engordado poquito. A ver si no ha engordado mucho. No. O sea, que digan... Ah, eso sí ha engordado. Uy. Bastante. No, no. Pero yo miro que poquito. Yo digo, pues. Llenita de amor. Sí, llenita de amor. Llenita de amor, le digo yo. Ajá. Amorita finura, diga. Pues, yo creo que ahorita solo va a dejar así, va a que ya Ed, ahí se ablande la papita. Y ya va. Va a estar. Así que yo creo que vamos a seguir más. Y yo quería la tapa. Ja, ja, ja. A mi va. Se le va a dejar. No es la de... Está más abajo. Así que, más adelante nos vemos, así que sigan viendo. Bueno, y pues ya estuvo las... ya estuvieron las papitas, va. Así es. Y ahorita voy a sacar para que cuando... Miren, los pedazos eran algo grandecitos, va. Sí. Y así quedaron. Por eso, y si lo hubiera dejado más pequeñito... Se hace, se deshace demasiado, eh. Sí. No, pues esto es tan saludable, mi gente, que... Adiós guardes. Adiós guardes. Adiós guardes. Un pedazito, bien rico. Bueno, la voy a sacar enfriar para comer chau. Ajum. Y ya porque el almuerzo ya. Ya es la hora de dormir. Decide que con esto ya pues. Bien. Ahí está. Como si fuera un consome, quedó así bien rico. Ajum. Pues hay que dominar. Sopa de papa malanga. Así es. Muy rico, por cierto. Recomendado. Sí. Sí. Miren. Ahí para lo que se le antoja. Jajaja. Algo sencillito, pues. Sí. Pero es algo muy rico de aquí de... De todo esto. De todo esto. Sí. Bueno, pues. Ahí esperando que les haya gustado esta... Pues este video. Y pues... Sí, pues. Siempre véanos ahí. Que sea un ratito, pero siempre véanos. Ajá. Por favor. Así es, pues. Bendiciones para cada uno de ustedes. Cuídense mucho y los vemos hasta un próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!